Obtener la Copa MX significó tanto para Cruz Azul que hasta el presidente del equipo, Guillermo Álvarez, no pudo evitar sacar sus mejores pasos y bailar junto al trofeo. El delantero de la Juventus, Paulo Dybala, pidió ayuda para encontrar a este niño, que con su camiseta puesta, hizo un espectacular tiro y celebró al más puro estilo de la joya. Zlatan Ibrahimović demostró que puede realizar el famoso baile, pero cuando a Neymar se le pidió darle clases al Mbappé, el francés no pudo mantener el ritmo. Jugadores del América como Bruno Valdés no perdieron la oportunidad de pasearse por las instalaciones de Coapa, presumiendo sus disfraces para Halloween. 1 2 2 4 3 5